Llegó el momento, Hey Danía Rosa. Señoras y señores, con ustedes el equipo del verano. ¡Hola, el resumen verano! Estamos arruchando ya. Rubéncito, te paso la pota, mis socios, te vas a divertir, vas a ver lo más lindo que tiene la televisión. La mujer es más linda y por supuesto mucha diversión. No, estoy feliz porque Pablito, vamos a buscar el archivo, el año pasado te entrevisté con Crash y me dijiste vos tengo una morocha pero yo tengo dos rubias, ahora yo tengo las dos rubias. ¡Ah, ya te va! 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 ¡Ya te cobró! ¡Te cobró! Quiero decir lo más que extrañaba este momento, estar acá sentada y ver a Pablito, ver a los camarógrafos y por supuesto a toda la gente que está del otro lado, muy feliz y contenta de estar acá. Patti, bienvenida, está en tu casa, ya tuviste el verano pasado, ahora volvés. El verano pasado, me acuerdo que me divertí muchísimo, así que bueno, esperemos que volvamos a pasar lindos momentos juntos, va a haber mucho desfile, encima vamos a entrar en la etapa más especial de lo que es el baila conmigo, vamos a seguir todo lo más especial y los chicos que van a estar de vacaciones van a poder vernos todos los días. Hay que adelantar ya un desfile, ¿eh? Sí, te viene el desfile, 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 ¿eh? Bueno, antes, antes del desfile, antes del desfile vamos a hacer la explicación del caso. Hasta el día, hoy estamos con Paloma en el resumen, salimos de vacaciones, Paloma sale de vacaciones, Bicho sale de vacaciones. ¿Cuándo volvemos nosotros? En abril, en abril volvemos, hacemos calle 7, en enero del 8, enero, febrero, marzo.